La Unidad Académica Preparatoria Villa Unión de la Universidad Autónoma de Sinaloa celebró en una ceremonia protocolaria su décimo aniversario de fundación, donde reconoció la labor docente de los que iniciaron ese proyecto educativo y el apoyo del entonces rector de la UAS Héctor Melesio Cuenojeda, quien concretó la creación de esa institución en la Sindicatura de Villa Unión. La directora de la preparatoria entregó reconocimientos a los maestros que forman parte de esa unidad académica ubicada en primer nivel en el Sistema Nacional de Bachillerato. El vicerector de la UAS en la zona sur, Miguel Ángel Díaz Quinteros, a nombre del rector exhortó a los estudiantes y maestros de ese plantel a seguir superándose en materia académica. Por su parte, Héctor Melesio Cuen, exrector de la Casa Rosalina, dijo sentirse satisfecho de los logros que ha obtenido esa preparatoria, que en su gestión al frente de la rectoría, impulsó como un proyecto educativo. Con imágenes y edición de Andrés Viera, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.